¡Hola a todos! Bienvenidos a Noche de Refugio. Espero con el favor de Dios que todos estén bien en sus hogares, con salud. Extrañamos verlos en la iglesia, pero con el favor de Dios esperamos volver a reunirnos pronto. Ahora les pido que me acompañen a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias por tus bendiciones, porque a pesar de la pandemia, de los riots, de todo lo que está pasando en este mundo, tú siempre estás con nosotros, nos cuidas, nos acompañas y nos haces reunir, aunque sea por este medio. Te pido que estés con cada uno de los hermanos, cada uno que tenga una petición, que tenga algún problema, que tú le bendigas y que tú puedas pronto ayudarnos a reunirnos otra vez para alabarte en tu templo y también contigo en el cielo. Te pido en tu nombre de Jesús. Amén. Amén. Saludos familia, ¿qué tal? Les habla el Dr. Gamaliel Feliciano, pastor y psicólogo. La mentira no siempre se da con el fin de herir a la otra persona. De hecho, yo me atrevería a decir que la mayoría de las veces mienten con el fin de proteger a la persona, o no herirla con lo que ha de ser revelado. En el video anterior estuvimos hablando un poco acerca de la asertividad. En este video, como ya sabes, quisiera hablarte un poco de la mentira. Muchos recurren a la mentira por miedo a perder el cariño o el respeto de la pareja. No funciona. No siempre las mentiras son un acto de debilidad o temor. Más bien es una reacción que procura la protección. A veces, en lo profundo, el deseo genuino es la protección del otro, pero no es ni efectivo ni justificable. Y ese es el detalle mayor de la mentira. La mentira nunca es efectiva a largo plazo. Nunca. La mentira nunca protege verdaderamente. La mentira no es eterna. Por el contrario, destruye, desmorona, socava. La mentira es la raíz de muchos males en las relaciones. Y esto es así porque te obliga a cambiar los hechos. Viola la confianza en la relación, lo cual es lo más importante de esta. Y desata una cadena de conflictos porque te obliga a crear una mentira sobre otra mentira sobre otra mentira en una cadena sin fin hasta que la verdad sale a la luz. La persona que sospecha que le están mintiendo también tiene un dilema. Debe decidir si ignorar o confrontar. Si decide ignorar, arriesga a que aumenten las mentiras y que su tolerancia personal disminuya. Y esto es solo un previo a la explosión y a la pérdida de control teniendo comportamientos que lo único que producirán es arrepentimiento. Lo mejor es confrontar. Pero se necesita un plan para la confrontación. O mejor aún, podríamos llamarle un plan para la oportunidad de aclaración. ¿Cómo lo hago, Dr. Gama? Esa sería la pregunta, ¿verdad? Bueno, puedes usar frases como estas. ¿Me estás diciendo todo lo que pasó? No, nota que no le estás acusando de mentir, pero sí le estás dejando saber de una manera sutil que al menos sospechas que está faltando información. O puedes decir también, cuéntame un poco más y así abrir la puerta para otros hechos. O puedes recurrir a hechos que ya tú conozcas como, ¿me pareció ver a alguien más contigo? Esta confrontación sutil permite los canales de comunicación y estos que se mantengan abiertos y que el individuo tenga la oportunidad de soltar la mentira y recurrir a la verdad, que al final del día es todo lo que nosotros deseamos. Dentro de todo esto de la mentira, si usted se reconoce como mentiroso, y esto lo digo con mucho respeto y entendiendo que la única manera de crecer es reconociendo dónde estamos fallando, ¿cierto? Si usted se reconoce como mentiroso, hay varias cosas que puedes hacer. Número uno, comprometete a no mentir. Nadie más puede decidir por ti. Es tu decisión. Nota que la decisión no implica que ya tienes un plan concreto para dejar la mentira. Es una decisión. Comienza con una decisión. Número dos, entiende el alcance de la deshonra que trae la mentira. Deshonra a tu pareja, a ti mismo, a tu familia, pero más importante, deshonra a Dios. Número tres, piensa en la consecuencia que trae la mentira. Toma tiempo para analizar el efecto de tu acción. Una mentira trae más mentiras y mientras más aumentan las mentiras en frecuencia o intensidad, más disminuye la confianza en la relación. Número cuatro, piensa en el peor escenario que traería decir la verdad. La mayoría de las veces, el peor escenario que traería el decir la verdad es algo que podemos manejar con facilidad. Entonces, no tienes por qué mentir. Número cinco, celebra el logro día a día. Sé feliz. Si pudiste honrar a Dios diciendo la verdad en un día, célebralo. Pide ayuda a Dios para el próximo día. ¿Te parece bien? Hoy hablamos acerca de la importancia de la verdad en las relaciones y lo dañino de la mentira. Ojalá y haya sido de utilidad para ti. Yo soy el Dr. Gamaliel Feliciano, pastor y psicólogo. Recuerda mantener tu fe en movimiento, haciendo lo que te corresponde, lo que es posible, y permitiéndole a Dios hacer lo que a Él le corresponde, lo imposible. Será hasta la próxima. Dios los bendiga, familia. Bye, bye. Hola, qué bueno poder estar con ustedes nuevamente hoy, y que nos dejen entrar a sus hogares para compartir la palabra de nuestro Dios. Es un privilegio para nosotros poder, de este medio, llegar a cada uno de los hogares que semanalmente se centran y se sientan en sus hogares para poder escuchar la palabra de nuestro Dios y juntos crecer en el conocimiento de la palabra. El estudio de hoy está basado en Juan capítulo 4 y tiene que ver con el encuentro que Jesús tuvo con la mujer samaritana. Todos conocemos las situaciones que existían entre judíos y samaritano. Eran situaciones bien difíciles que, desde que nacían, los muchachos les enseñaban ya a cómo no llevarse bien, a cómo tratar a estas personas, ya sean judíos o ya sean samaritanos. Esto ocurría diariamente, corría por sus venas. Esto era algo que cada día tenían que luchar, porque cada día se veían, tenían encuentros, se cruzaban. Alguien llegaba a su ciudad, tenían que viajar de una a otra. Así que esta vida de llegar los sábados o llegar algún día de semana y poder leer, exponer la palabra, pero salir de ahí y realmente saber de que tienes una situación, tienes un problema con alguien, hay una cultura a la cual simplemente no es de tu preferencia. Y todo este rechazo se vivía, toda esta forma en la cual ellos se comportaban, era algo del diario vivir. Ahora, Jesús llega. Jesús vino a este mundo, no solamente a traernos salvación y vida eterna, vino a mostrarnos cuál era la forma de vivir, la forma de tratarnos unos con otros. Y Jesús desde el primer momento rompió barreras, rompió cosas, tradiciones que los hombres habían levantado y habían hecho de ellas mandamientos, habían hecho de ellas formas de vivir, la cual era muy difícil para cada uno de ellos vivir con esto. Los pobres eran parte de las barreras las cuales Jesús rompió, porque simplemente les decían que Jehová quería que ellos fueran así y había determinado que fueran así. Por lo tanto, ya no había remedio. Jesús los amó, Jesús caminó con ellos por todas las calles, Jesús les enseñó, Jesús los sanó. ¿Saben qué privilegio es de esta gente poder caminar, poder estar con alguien como Jesús cada día? Ahora, Jesús llega a Samaria. Jesús llega a esta ciudad donde habitaban samaritanos. Y Jesús llega en un momento difícil porque era el mediodía. Había mucho sol. Era desierto. Pero Jesús conoce tu corazón y mi corazón. Y Jesús quiere tener un encuentro contigo y conmigo. En todo momento, Él le fascina estar de tú a tú. Ahí. Tú y yo. Y Él hoy quiere tener un encuentro contigo, como lo tuvo en aquel momento con esta mujer. Los discípulos habían salido a ver si encontraban algo para comer. Y Jesús quedó allí cerca del pozo. En ese momento viene esta mujer. Una mujer que simplemente venía a esta hora porque al mediodía nadie o casi nadie iba al pozo a buscar agua. Como les dije, había mucho calor, mucho sol. Así que la gente aprovechaba bien temprano o bien tarde para poder llevar agua. Esta mujer llega para saciar una necesidad que tiene. Pero ahí se encuentra con alguien. Alguien que no era de su cultura. Alguien que aparentemente, según la tradición, no era igual que ella. Alguien que era Jesús. Y Jesús quiere llegar hoy a tu vida. Jesús quiere llegar hoy a tu hogar. Y lo va a hacer de una forma increíble. Como posiblemente lo hizo con esta mujer. Y Jesús comienza rompiendo el hielo. Jesús comienza rompiendo una tradición. Jesús comienza rompiendo, como les digo, una forma en la cual si alguien judío hubiese estado al lado de él. Lo hubiera juzgado. Posiblemente hubiera sido diferente la historia. Por eso Jesús provee todo para que estén él y la samaritana solos. Dame de beber. Dame de beber. Según la tradición, ningún judío podía dirigirle la palabra por primera vez a una samaritana o a un samaritano. El judío debía esperar que el samaritano primero le dirigiera la palabra. Los judíos eran una cultura mayor o mejor que los samaritanos. Así se creían. Por lo tanto, nunca un judío debía dirigirle la palabra primero a un samaritano. Jesús quiebra esto. Jesús rompe esta tradición porque a Jesús le interesa un corazón. A Jesús le interesa una vida. A Jesús le interesa alguien que sufre, alguien que no es feliz y por eso derrumba cualquier tipo de muralla que exista para poder llegar a este corazón. No solamente Jesús le diría la palabra a esta mujer primero, sino que cuando le dice dame de beber le está diciendo tengo sed, tengo una necesidad y tú puedes suplirla. Era imposible que esto sucediera. Esto que estamos viendo aquí nunca debió haber ocurrido según la tradición o según las costumbres de esa época. No solamente le estás pidiendo agua, le estás diciendo tienes una necesidad, necesito que me ayudes, que me sirvas, que sacies esta necesidad y eso nunca debió ocurrir en un judío. ¿Sabes por qué? Jesús es alguien especial que cuando tú y yo lo conocemos se convierte en el centro de nuestras vidas y todo lo que pasa en nuestras vidas tiene que ver con la forma en la cual Él vivió, la forma en la cual Él se comportó cuando estuvo en esta tierra porque ejemplo os he dado. Así nos dijo ejemplos he dado para así como yo he hecho ustedes también hagáis. El Espíritu Santo cuando entra en nuestros corazones quita todo tipo de prejuicios, quita todo tipo de costumbres, lucha con esto porque quiere que vivamos una vida feliz, una vida con Cristo, una vida de caminar diario. Ministerio Cristiano dice que sólo el método de Jesús es el que dará resultado. Dice que Jesús trataba a la gente como quien deseaba hacerles el bien, les mostraba simpatía, atendía sus necesidades, ganaba su confianza y luego le decía sígueme. ¿De qué forma Jesús podía ganar aquel corazón si iba a mantener la tradición judía, si iba a mantener la costumbre de no dirigir la palabra? Ahí había una mujer con un corazón desbaratado, con un corazón roto, quebrantado, venía al mediodía, no quería hablar con nadie, la gente chismeaba, la gente hablaba, no quería contacto con esta gente que posiblemente en esos momentos hablaba, pero después abría la Biblia, hablaba de Jehová y predicaban, no se puede de ninguna forma. Pero saben, ahí estaba Jesús. Jesús estaba ahí porque quería cambiar y transformar no solamente la vida de esta mujer. Había muchas personas que ese día iban a ser transformados por el testimonio que esta mujer iba a llevar a los hombres de este lugar y Jesús sabía eso. Jesús entendía eso. Por lo tanto, comienza el diálogo y aquella mujer le dice, pero ¿cómo? ¿Cómo tú siendo judío me pides que te debes beber? Aquella conversación continuó. Aquella mujer estaba cansada de todos los días llegar allí y Jesús le dice, mira, el agua que tú me vas a dar va a saciar mi sed un rato, pero yo tengo un agua que si tú la bebes jamás vas a tener sed. Nunca más vas a volver a tener sed. ¿Sabes qué? Esta mujer le fascinó esto, le encantó esto porque ella no quería ir al pozo todos los días. Ella no quería verle la cara a toda esa gente hipócrita. Ella no quería hacer ese recorrido diariamente y tener sed todos los días y tener que buscar. para ella eso era algo bien difícil. Y ahora te encuentras a alguien que no conoce que comienza rompiendo barreras. Llega a tu corazón y te dice, tengo algo para ti. Ten algo especial. Yo sé que tu deseo es nunca volver al pozo. Yo tengo un agua que si tú la bebes nunca más vas a tener sed. Jesús te conoce, Jesús me conoce. Jesús conoce todos los motivos de nuestros corazones. Jesús sabe qué es lo que no te deja dormir. Jesús sabe qué es lo que te incomoda, lo que te molesta. Jesús sabe todos aquellos momentos difíciles que has vivido o que estás viviendo. Esas noches sin dormir Jesús las conoce. Esos momentos en los cuales solamente tú eres consciente. Jesús los conoce. y hoy te está diciendo mira, tengo algo para ti. Tengo un agua de vida que si tú la bebes nunca más vas a tener sed. Vas a dormir bien. Vas a vivir. Vas a disfrutar la vida. Vas a disfrutar cada momento. Porque si es el pasado el que no lo deja ser, Jesús quiere echar todo en lo profundo de la mar y olvidarse. Si es el futuro, Jesús te dice hoy, mira, ves los lirios del campo. Mira cómo los visto. Ves las aves del cielo. Ni se preocupan que van a comer mañana. Yo las alimento. Y ni una cae sin que yo lo note, sin que yo lo vea. Jesús hoy quiere compadecerse de ti. Jesús hoy quiere llegar a tu corazón. Y te dice, yo, yo quiero y puedo suplir tu necesidad. No importa cuál sea. Y te explico por qué Jesús hace esto. Porque es parte del método de Jesús. Y solo el método de Jesús es el que dará resultados. Jesús trataba a las personas como quien quería hacerles bien. Cada persona que se encontró con Jesús recibió vida. recibió palabras de aliento. Supo que el que le hablaba conocía lo más íntimo de su corazón. Porque el que estaba delante de él lo trataba como quien quería hacerle el bien. Jesús se ponía en los zapatos de las personas. Jesús conocía cada motivo y cada cosa. ¿Y saben qué? Los trataba con amor. Así era Jesús. Y así quiere Jesús que tú y yo andemos por la vida en todo momento. Porque no sabemos en qué momento nos vamos a encontrar con la mujer samaritana. No sabe en qué momento nos vamos a encontrar con el endemoniado. Tú y yo no sabemos en qué momento nos vamos a encontrar con alguien que necesite una palabra de esperanza. Y esa palabra de esperanza va a cambiar todo su mundo. No solamente va a cambiar el momento, va a cambiar su futuro. Porque esta mujer no fue igual. Después de ese encuentro la vida de esta mujer cambió por completo. Ellos continúan hablando. Al principio Jesús hablaba del agua de vida. Ella pensaba que hablaba del agua del pozo. Y continuó el diálogo. Continuaron. Estaba muy divertido, muy lindo todo. Él decía cosas que ella sentía como que este hombre sabe de mí algo. Este hombre conoce porque todo lo que me dice llena mi vida del vacío que tengo. Entonces Jesús en un momento clave quiere volver aparentemente a la tradición y le dice mira mujer no podemos seguir hablando. Busca a tu esposo. Y él le dice no tengo esposo. Y él le contesta cinco has tenido y el que tienes no es tuyo. Jesús conocía toda la vida de esta persona. Pero esta persona se da cuenta de algo y es que nadie nadie conoce esta historia como ella. Y ahora alguien le está relatando la historia de su vida que solamente ella la conoce. Y dice Señor tú tienes que ser profeta porque esto no lo sabe nadie. Nadie en esta vida sabe esto. Tú tienes que ser profeta. Mi hermano posiblemente a veces nos cueste trabajo contarle a Jesús cada una de nuestras cosas porque tú y yo sabemos que él conoce lo más íntimo de nuestro corazón. Lo más íntimo de nuestras vidas. Pero aún así él quiere que le digamos cada una de estas cosas. Jesús es fiel nos ama nos perdona nos restaura y puede cambiar todas las cosas. Unos minutos después esta mujer corría corría este lugar se llamaba Sicar mucho tiempo atrás ahí Jacob había abierto un pozo había hecho sacrificio y esta mujer corre a Sicar habla a los hombres de la ciudad y le dice he encontrado al Mesías esa palabra no la usaba todo el mundo esa palabra no la decía toda persona refiriéndose a Jesús esta mujer había reconocido que Jesús era el Mesías que ellos estudiaban que ellos esperaban que ellos hablaban que por mucho tiempo habían clamado a Jehová por este Mesías ahora ella lo había tenido del frente ahora corría y traía a los hombres de la ciudad para que vieran y entendieran a este hombre maravilloso que conocía lo más íntimo de su corazón pero que no la había juzgado que no la había condenado que no había levantado un dedo contra ella es más cualquiera hubiera dicho no necesito nada de ti Jesús le pidió agua Jesús derrumbó cualquier tipo de muralla que hubiese entre judío y samaritano para llegar a este corazón porque Jesús le interesa tu vida le interesa mi vida yo no sé hoy a qué pozo tú y yo estamos yendo al mediodía yo no sé hoy cuál es la situación por la cual realmente tú y yo estamos pasando pero hoy Jesús ha llegado al pozo de Jacob nos está esperando Él va a hacer todo lo posible todo por llegar a nuestros corazones Él va a hacer todo lo posible por decirte a ti a mí hey conozco tu vida no necesitas contármela yo la conozco pero quiero que hoy todo todo tu mundo cambie todo tu mundo cambie olvídate de venir de nuevo al mediodía al pozo a partir de mañana vas a venir temprano donde está todo el mundo no te va a importar lo que la gente diga porque cuando yo me convierto en lo primero y lo único en tu vida entonces más nada te importa que piense la gente que diga la gente no hagamos de Jesús el centro de nuestras vidas el centro de nuestros corazones y recuerda Él te ama Él está al control de todas las cosas y hoy Él ha descendido a tu hogar porque Él quiere traer salvación y vida eterna a tu vida y a mi vida clamo a Dios para que tú y yo abramos la puerta de nuestros corazones y que hoy hoy nuestro mundo cambie amante padre en este momento quiero pedirte por cada corazón que está escuchando tú eres la única solución a nuestro problema tú eres la única solución a nuestra vida en estos meses hemos pensado tanto en estos meses hemos analizado tantas cosas y nos hemos dado cuenta de que realmente tú eres lo único eres lo primero eres lo más grande hoy abrimos la puerta de nuestro corazón para que tú entres para que tú salves nuestra familia para que tú salves nuestra vida para que tú traigas paz a nuestros corazones y la seguridad de que no estamos solos de que tú estás al control mi Dios desciende hoy como descendiste al pozo de Jacob y danos agua de vino en el nombre de Jesús Amén Dios te bendiga y Dios te guarde que la paz de Cristo pueda estar contigo y recuerda hoy Jesús quiso tener un encuentro contigo Dios te bendiga y Dios te guarde y Dios te bendiga y Dios te bendiga